She's shakin' do it, she's a love, and I'll be with you You don't need a no-money, y'all I'm gonna get out of here, baby Baby, baby, come down Báilame como si fuera la última vez Y enséñame el despacito, que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am blues Báilame como si fuera la última vez Y enséñame el despacito, que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito, mami, aquí Uy, explota como Saki-Saki Prende los motores, cago hasta aquí En la discoteca Jenny, llegaron los ganas aquí No te pagues, el muro sobre sale de tu traje Otra mantecito pa' que el nene no trapaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje El puro y sobresale de tu traje Otra mantecito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito, que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Te时, bro Demi, entreu Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki But I'm a boss bitch, who you gonna live for? Brrino, brrino, jugada, jugada Ah, ah, nada para ti, nunca hablo, brother Oh, 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 oh